¡Hola, queridos amiguitos! Me alegra saber que están aquí nuevamente para aprender sobre nuestro maravilloso Dios. En esta ocasión, quiero hablarles acerca de algo en la Biblia que es importante entender para seguir aprendiendo sobre los demás atributos de Dios. En este estudio, no vamos a hablar de alguna característica especial de Dios, sino del lenguaje que la Biblia utiliza para describir algunas de sus características. ¿Saben qué significa lenguaje? Bueno, el lenguaje es lo que usamos las personas para comunicarnos. Hay dos tipos de lenguaje, verbal y no verbal. El lenguaje verbal utiliza palabras habladas y palabras escritas. Por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando el lenguaje del habla para comunicarme con ustedes. Al hablar, les transmito información. El lenguaje escrito puede encontrarse en libros, cartas, mensajes escritos por teléfono y más. El lenguaje no verbal es aquel que no necesita palabras. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Claro que sí. Ustedes son muy listos. Un ejemplo de lenguaje no verbal podría ser un gesto con la cara. Cuando están enojados, a veces no necesitan decir nada. Solo con arrugar la cara, las personas se dan cuenta de que están molestos. Otro ejemplo es el uso de las manos para expresarse. Si no desean algo, simplemente tienen que mover la mano de un lado a otro para indicar que no lo quieren. Eso es lenguaje no verbal. Ahora sabemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Es el lenguaje de Dios en forma escrita. La Biblia nos cuenta cómo es Dios y todo lo que ha hecho. Si quieren saber qué es la verdad, vayan a la Biblia. Ella les dirá qué es la verdad. Si quieren saber cómo es Dios, estudien la Biblia. Ahí encontrarán todo lo necesario para conocer a Dios. Es importante saber que muchas cosas que Dios nos cuenta acerca de Él mismo en la Biblia se acomodan a un lenguaje que pueda entender la mente humana, pero que no necesariamente presentan la realidad acerca de Dios perfectamente. ¿Por qué lo hace así? Pues porque la mente de Dios es grandísima. Es la más poderosa y sabia. Él sabe todo. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos una mente pequeña y no sabemos todo. Entonces, como Dios nos ama tanto y como Él quiere comunicarse con nosotros, decidió hacerlo así. Con tal de hablarnos, utilizó un lenguaje que no explica perfectamente sus atributos o características especiales. Para que podamos entender un poco mejor esto, les voy a dar un ejemplo. ¿Podrían ustedes meter toda el agua del océano en un vaso normal? ¡Claro que no! ¡Es imposible! Pueden meter un poquito del agua del océano, pero no toda. Entonces, nuestra mente comparada con la mente de Dios es algo así como ese vaso, muy pequeña. Podemos entender algo acerca de Dios, pero intentar entender todo acerca de Él sería como tratar de poner toda el agua del océano en un vaso pequeñito. Dios sabe que nosotros no podemos entenderlo completamente, así que en la Biblia utiliza un tipo de lenguaje que algunos estudiosos llaman lenguaje acomodativo. ¿Saben por qué? Porque se acomoda o se adapta a nuestra mente, que es muy pequeñita comparada con la mente infinita de Dios. Dios es muchísimo más grande, poderoso y amoroso de lo que cualquier ser humano puede expresar con sus palabras. Así que recordemos que, aunque no podamos entender todo sobre Dios, Él nos habla de una manera especial para que podamos aprender algo acerca de Él y aprender más de su amor. Ahora bien, ¿pueden ustedes hablar con un niño de 4 años y que les entienda? ¿Pueden explicarle a ese niño que debe comerse toda la comida para que se haga fuerte y que ese niño entienda? Seguro que sí. Yo también puedo hablar con un niño de 4 años y explicarle que debe comerse toda la comida para ser fuerte. Pero, para que ese niño me entienda, yo no le voy a decir lo siguiente. Consume toda la ingesta alimentaria recomendada para optimizar el aporte de nutrientes esenciales. Fortalecer el sistema músculo-esquelético y potenciar el desarrollo de fuerza y resistencia física. Obviamente, si hablo así, ese niño no me va a entender nada. Yo debo decirle algo así. Come toda esa comidita y serás tan fuerte como un elefante. Si ven, yo puedo decirle a ese niño una verdad, pero utilizando un lenguaje que me pueda entender. Ese niño sabe que, si se come todo, se hará muy fuerte, pero también sabe que jamás se convertirá en un elefante. Eso significa usar lenguaje acomodativo. Es comunicar una verdad en lenguaje que pueda ser entendido por el que me escucha. Gran parte de lo que nos dice la Biblia sobre Dios es como un lenguaje especial que Dios utiliza para que nosotros podamos entender un poquito acerca de Él. Pero no podemos tomar todo de manera exacta, porque podríamos pensar cosas raras o sin sentido sobre Dios. Les voy a mencionar un ejemplo para darme a entender mejor. La Biblia dice que Dios es sabio y también dice que Salomón es sabio, pero ¿creen que la palabra sabio significa exactamente lo mismo cuando decimos que Dios es sabio y que Salomón es sabio? No, no es lo mismo. La sabiduría o inteligencia de Salomón no fue tan perfecta como la de Dios. Jamás podríamos decir que Salomón fue tan sabio como Dios. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría de Dios es súper perfecta, mientras que la de Salomón no fue perfecta. Seguro que en algún momento Salomón se equivocó, pero Dios nunca se ha equivocado ni se equivocará. Ahora les contaré por qué es tan importante saber que la Biblia utiliza un lenguaje especial para hablarnos de Dios. Los atributos de Dios que vamos a aprender son tan maravillosos que no podemos entenderlos por completo. Y tampoco sería correcto tomar exactamente lo que dice la Biblia acerca de Él, porque no tendría sentido lo que se dice acerca de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos muestra a Dios teniendo emociones y sentimientos. Dice que Dios se ha enojado algunas veces, pero ¿creen que Dios hace mala cara o grita como lo hace algunos seres humanos cuando se enojan? ¡Claro que no! El enojo de Dios es muy diferente al nuestro, aunque sí experimenta enojo. Si la Biblia nos dice que Dios se enoja, es verdad, pero no debemos imaginar que se enoja como un ser humano. Debemos entenderlo como el niño que sabe que, si come mucho, se hará fuerte como un elefante. Aunque nunca se convertirá en uno ni tendrá exactamente la misma fuerza. Hay gran verdad en la descripción que se dice en la Biblia acerca de Dios, pero no todo se debe tomar exactamente como lo leemos. En resumen, en este video les expliqué por qué la Biblia utiliza un lenguaje especial para hablarnos de Dios. Los atributos maravillosos de Dios son tan increíbles que no podemos entenderlos completamente. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios tiene emociones como nosotros, pero no debemos imaginar que esas emociones son exactamente como las nuestras. Así que recordemos que la Biblia nos ayuda a entender a Dios, pero no todo lo que se dice de las características de Dios hay que tomarlas exactamente como se leen. En los próximos videos estudiaremos esto con más detalle y lo iremos comprendiendo cada vez mejor. ¡Hasta la próxima, hermanitos!